En el vídeo de hoy te quiero explicar cómo he conseguido aumentar mi bank en un 50% realizando solamente 6 operaciones y dedicándole menos de 2 horas en toda la semana. Recuerda que este vídeo forma parte de un reto que estoy haciendo donde voy a pasar de 200 a más de 10.000 euros y donde voy a enseñarte cómo lo estoy haciendo para que tú mismo lo puedas replicar. Si quieres ver la lista completa puedes hacerlo en la descripción y también aquí arriba en las etiquetas. Dicho esto vamos directos al grano y para empezar déjame que te resuma brevemente cómo ha sido toda la semana para que tengas una idea de lo que he hecho y luego te enseñaré con vídeos las operaciones que he ido haciendo y cuál ha sido el beneficio final que he obtenido. Si has visto el vídeo anterior sabrás que la semana pasada me registré en Hwegin y en Cebet y únicamente realicé una operación que era la de Cebet para optar al bono de bienvenida. A partir de aquí durante esta semana recibí el correo de Hwegin donde me decían que ya era usuario hábil para poder acceder a ese bono de bienvenida donde depositas 100 euros y te dan otros 100 euros en Freebet que los puedes liberar utilizándolo en apuestas en directo. Una vez recibí el correo simplemente realicé el depósito, a las pocas horas tenía mi bono listo y durante el fin de semana lo utilicé. En Hwegin cometí algunos errores y en este vídeo te quiero enseñar cuáles fueron para que si puedes tú no los cometas, ahora te los enseñaré un poquito más adelante pero cuando acabé con Hwegin simplemente liberé todo el bono, liberé toda la Freebet, retiré el dinero de Hwegin y me fui a por la siguiente casa que en este caso fue Versus y aquí sí, no cometí ningún error como con Hwegin y conseguí liberar una parte más grande del bono y sumando estas dos casas pues vas a ver que fue ese aumento de bank de prácticamente el 50% porque como recordarás empezamos con 200 euros y ahora ya estamos cerca de los 300. Dicho esto, vamos a hablar un poco más en detalle de las operaciones que he realizado, los problemas que he tenido y un poquito más para que entiendas más en detalle todo lo que he ido haciendo. Como ya sabes, estas operaciones las estamos realizando utilizando el match betting así que una vez recibí el correo de Hwegin en el cual ya podía acceder al bono lo que hice fue irme a la guía de NinjaBet, que en este caso es la plataforma de match betting que estamos utilizando en este momento y me la leí para ver qué tenía que hacer para poder hacer correctamente esa liberación del bono. En este caso, como he dicho, la Freebet que te ofrece Hwegin es para partidos en directo entonces es importante que si utilizas una Freebet con partidos en directo el dinero que tengas en las casas de apuestas, en Hwegin en este caso ya lo tendrías pero en la casa de apuestas contraria, en el exchange, en Betfair exchange lo tienes que tener antes de que inicie el partido así que no puedes esperar el momento en directo para hacer el depósito sino que tienes que ingresar antes y posteriormente operar. Así que lo que hice una vez ya tenía la Freebet de Hwegin fue también ingresar el dinero en Betfair y ver un poco los partidos que tenía disponibles en directo que tendría disponibilidad para estar atento en el descanso que es cuando tenemos un momento de parón más o menos en las cuotas y donde hay cierta estabilidad para poder hacerlo con más calma y en ese momento poder realizar las primeras operaciones. Y en la primera operación que realicé en Hwegin ya la cagué, ya cometí un pequeño error. ¿Cuál fue? Pues que como ya tenía la Freebet directamente me fui a realizar una operación en NinjaBet en la que puse que la operación que estaba haciendo era de una Freebet cuando realmente, aunque ya tenía la Freebet, primero tenía que apostar el dinero real que tenía para entonces poder acceder a la Freebet si no, no me dejaba hacerlo. Yo de esto no me di cuenta, pensaba que realizando la operación ya me iba a descontar primero la Freebet y cuando realicé la operación me di cuenta de que me había descontado dinero real. Así que bueno, eso lo asumí como una pérdida, un error y en cualquier caso seguí adelante y realicé otra operación, esta vez sí, correctamente para acabar de poder completar esta primera fase, la que tienes que apostar los 100 euros que has depositado para entonces sí, luego poder acceder ya y utilizar la Freebet y poder liberarla. Y como te he dicho, primera lección que quiero que te quedes con este vídeo si cometes un error no te preocupes, si es un error en el que has perdido algo de dinero pero sigues adelante, pues no hay problema, asúmelo, intenta no volver a repetirlo y seguimos con el proceso. Una vez ya tenía las dos apuestas calificantes hechas, pues ya podía acceder a la parte de realizar apuestas gratuitas, liberar la Freebet. ¿Cuál es el problema que tenía yo aquí? Pues que como estamos empezando con un bank pequeño de 200 euros si realizaba una única apuesta en la Freebet para poder liberarla en Jueging en Betfair, perdón, en Betfair Echains tenía que tener una cantidad de bank mayor a lo que realmente tenía y no podía depositarlo. Entonces lo que hice fue, en vez de hacer una única apuesta, intentar dividirlo en tres apuestas diferentes para esos 100 euros liberarlos en tres pasos en vez de únicamente uno. Como digo, si tú tienes un bank mayor y puedes tener todo el dinero en Betfair para hacer la apuesta contraria, lo puedes liberar solamente en una operación sino te tocará dividirlo en diferentes operaciones para que el dinero que tienes en Betfair siempre pueda cubrir ese dinero que te estás apostando en Jueging y te asegures siempre ese beneficio. Realizando las operaciones así, tenemos un problema adicional y a mí me pasó y es que si cuando realizas estas dos operaciones, la apuesta que ganas la ganas en Jueging, en este caso en la casa que tienes el bono, no puedes retirar el dinero porque en caso de retirarlo ya no tienes más bono y no puedes liberarlo del todo. Entonces, lo ideal es que la apuesta se te vaya a Betfair porque así tienes el dinero allí y en Jueging, en este caso, sigues teniendo la Freebet y puedes seguir jugando con ella hasta que la acabes. Si te pasa como a mí, que ganaste la apuesta de Jueging, de la plataforma de la casa de apuestas en la que estás con el bono, lo que tienes que hacer aquí son, bueno, tienes dos opciones principalmente. La primera es, si no tienes dinero para ingresar en Betfair Exchange, pues tienes que asumir que ese bono ya no lo vas a poder liberar, entonces lo que ya has liberado te lo quedas, retiras el dinero y no puedes ir a más. Si, como yo, tienes la capacidad de, aunque no cuente para tu bank, depositar un momento para esa operación en Betfair, poder completar la operación y luego ese dinero que has ingresado lo retiras, pues genial, porque puedes acabar de liberar el bono, en este caso de Jueging, sin tener que retirarlo y puedes depositar en Betfair, haces la operación, lo retiras y fuera, y no tienes que seguir y no tienes que perder esa parte. Si no acabas de entender lo que estoy diciendo, seguramente sea porque todavía no estás utilizando el MatchBetting, pero no te preocupes porque en la descripción, como ya comenté en el vídeo anterior, vas a tener una lista de todas las herramientas que vamos a ir utilizando a lo largo del reto, entre las cuales están las diferentes plataformas que vamos a utilizar de MatchBetting. Y allí, en esas plataformas, en esas guías que ofrecen las plataformas, tienes una guía completa de todo lo que tienes que hacer. Yo no me quiero detener aquí a explicarte lo que tienes que hacer, porque en esa guía, y en función de tu país, de la casa que vayas a liberar el bono y de muchos factores, pues van a ser unos u otros, y además es replicar el contenido porque ya lo tienes en esas guías. Así que yo simplemente te estoy explicando lo que me está pasando, para que si tú inicias el reto conmigo y tienes problemas similares, pues que sepas cómo afrontarlos, o que me los puedas dejar en la descripción, pero que sepas que el proceso real, paso a paso, para que lo puedas hacer tú también, dependerá de muchos de tus factores, de muchas de tus situaciones concretas, según tu caso, pero que todo el proceso para poder realizar estos primeros pasos con el match betting, los tienes en la descripción del vídeo. En cualquier caso, como te decía, yo como tengo la posibilidad de depositar el dinero en Betfair, porque no quería perder toda la posibilidad de liberar el bono de Huegging, realicé una segunda operación, esa fue correcta, y cuando iba a realizar la tercera operación me encontré con otro problema. Y mira que esto es una cosa que yo tengo clara que tengo que leer bien, pero por un motivo o por otro, pues al final son cosas que nos pasan a todos. Y es que el bono de Huegging solamente tiene una duración de 48 horas. Yo lo liberé o accedí a ese bono un jueves y la tercera operación tenía pensada realizarla el domingo. Cuando fui a hacerla, evidentemente, no tenía ya la free bet, ya se me había caducado. Así que no pude liberar el bono por completo y solamente tuve que, pues bueno, solo pude hacer dos operaciones, liberé una parte, que sumada al error que realicé al principio, pues hizo que no fuese una cantidad, o la cantidad que yo tenía esperada en un primer momento, pero en cualquier caso, pues bueno, aprendemos de los errores, conseguimos liberar una parte, y hecho esto, retiramos el dinero de Huegging y nos vamos a la siguiente casa, que como te he dicho antes, era Versus. Para el tema de la retirada por ciento, cuando retiréis de alguna casa, pues os pueden pedir más o menos documentos. En mi caso, con Huegging me pidieron simplemente un documento de titularidad de la cuenta donde iba a retirar el dinero, que se lo pedí al banco, se lo di, y en menos de este 72 horas ya tenía el dinero en mi cuenta y sin problema para poder depositar en la siguiente casa. En todo este proceso, y antes de explicarte y enseñarte cómo fueron las operaciones que realicé en Versus, déjame que te diga que con Cebet, que deposité esos 15 euros, lo que me pasó es que contacté con ellos y les dije, oye, todavía no he recibido el bono de bienvenida, ¿por qué es? Y me dijeron que una vez realizada una apuesta de 15 euros, tienes que esperar 30 días al menos para que te ofrezcan el bono. Entonces esa casa de apuestas la voy a dejar ahí pendiente, estaré atento al correo, y cuando reciba el bono de bienvenida, de que ya puedo hacerlo, pues lo realizaré. Mientras tanto, paso a la siguiente, que como digo, fue en este caso Versus. Y por cierto, el orden de las casas que tú sigas no tiene por qué ser el mismo, sigue el que tú consideres, no hay ningún problema. Simplemente yo estoy haciendo este porque es el orden que me ofrecía el INJABED, pero puedes seguir cualquier orden. En Versus, la liberación del bono era bastante más sencilla, la verdad, porque simplemente depositabas el dinero, al momento me dieron el bono, y no tenía que hacerlo en apuestas en directo, sino que podían ser en apuestas prepartido. Así que me registré, deposité los 100 euros, simplemente realicé una primera apuesta calificante para poder acceder a utilizar ese bono, y, hecho esto, ya tenía acceso al bono. He de deciros que en estas apuestas calificantes, lo ideal es que cojáis apuestas con cuotas altas en la casa donde tenéis el bono, porque de esta forma la probabilidad de acertar esa apuesta es menor, y lo que pasa, o lo que sucede, que es lo que nos interesa, es que el dinero se vaya a Betfair Exchange. Es decir, que la apuesta de las dos apuestas que hacemos, que la que ganemos, sea la de Betfair Exchange, porque si la ganamos en Versus, vamos a tener que depositar en Betfair Exchange para poder liberar el bono, y luego, además, el dinero de Versus lo vamos a tener que seguir retirando para poder seguir liberando bonos de otras casas. ¿Qué sucede con esto? Pues que si tu cantidad de bank es pequeña, no puedes optar a cuotas altas para poder hacer estas apuestas calificantes o estas free bets, porque el dinero que vas a necesitar en Betfair Exchange para hacer esa apuesta contraria va a ser también mayor. Entonces, si tienes bank para poder hacer esta liberación del bono con cuotas altas, perfecto, hazlo así, porque vas a poder ganar más dinero, y la secuencia seguramente sea mejor porque el dinero de las apuestas que vayas haciendo se te va a ir a Betfair Exchange antes que a la plataforma donde tienes las free bets, pero ten en cuenta que si tienes poco bank es complicado que lo puedas hacer o prácticamente imposible. Entonces, tendrás que optar por cuotas más bajas que te cubran la apuesta contraria en Betfair Exchange para que de esa forma, si ganas en Betfair Exchange, pues perfecto, tendrás el dinero allí, y si no, pues que lo tengas en Versus, pero que tengas, digamos, una disponibilidad total de todo el bono, ¿vale? Que no tengas que hacerlo en diferentes partes como he tenido que hacer yo antes. Si lo tienes que hacer así, pues también es otra alternativa, pero bueno, para que entiendas un poco las diferentes opciones que tienes y, pues en función de tu situación concreta, que actúes de una forma o de otra. Y si tienes la mala suerte como yo de que todas las operaciones que realizas se te quedan en la casa, como me pasó también con Versus cuando realicé esta apuesta que era de cuota 2.15, creo, pues lo que tienes que volver a hacer para poder liberar el bono y tener acceso a ese bono y que no lo pierdas es volver a ingresar dinero en Betfair Exchange solamente para esa operación de liberación de bono y cuando ya lo tengas liberado, en función de si se te va a Betfair Exchange o a Versus, retiras la parte que has tenido que depositar para realizar ese bono y sigues con el bank que tenías pensado en un principio. Si no lo puedes hacer así, pues lo intentas hacer por partes y si no, pues simplemente tienes que asumir que si el dinero se te va a Versus o a la casa donde tienes la freebet, pues a lo mejor tienes que ganar menos del potencial que podrías ganar, pero es parte de lo que conlleva no tener un bank mayor para poder realizar esas operaciones. Al final, lo positivo es que estás realizando operaciones que todas te aseguran un beneficio, poco a poco, pico o pala y vas a ir subiendo, pero tienes que tener esto en cuenta que evidentemente cuanto más bank tenemos, cuanto más dinero tenemos disponible, pues más opciones tenemos y más fácil es el proceso. En cualquier caso, como estás viendo en pantalla, con Versus fue bastante sencillo, hago una primera apuesta calificante que pierdo en torno a 2,46€, después de esto ya tengo acceso al bono, realizo la operación para poder liberar ese bono y ya tengo liberado el bono de Versus y solamente con esta operación he podido sumar prácticamente el 60-70% o he podido liberar, mejor dicho, el 60-70% de ese bono que me ofrecía Versus. Dicho esto, ¿cómo ha quedado la semana? ¿Cómo han sido las operaciones en cuanto a beneficio? Pues como te dejo en pantalla, aquí tienes el profit tracker de NinjaBet que simplemente cuando tú haces una operación puedes añadirlo a este profit tracker y pues tienes ya acceso fácil a todas las operaciones que estás haciendo y al beneficio que estás teniendo. En este caso puedes ver que abajo del todo tengo una operación de CBET que es la de la semana pasada, luego cuatro operaciones de juego que son las que realicé y que te he explicado, la primera que comete un error, la siguiente que fue calificante y luego las dos gratis y esa tercera gratis pues que no aparece porque no pude hacerlo por tema de límite de tiempo y luego las dos de Versus que este salió perfecto, una primera apuesta calificante donde pierdo 2,46% y una segunda apuesta de liberación del bono donde acabo ganando 64,78%. En total, pues como ves arriba, más 93,88% de beneficio tras estas dos semanas que llevamos utilizando el match betting y pues con ese aumento de prácticamente el 50% en esta primera semana seria donde ya nos hemos puesto serios con el match betting hemos podido realizar varias operaciones para que veas el potencial que tiene el match betting. Y tened en cuenta que esto es solamente realizando bonos de bienvenida estando muy limitados en las operaciones que podemos realizar siendo muy paciente y haciendo únicamente bonos de bienvenida cuando llevemos varias semanas y tengamos ya varias casas con los bonos liberados hayamos aumentado nuestro bank y tengamos opción ya de poder acceder a las operaciones a los bonos recurrentes vais a alucinar la cantidad de operaciones que se pueden realizar y como cada operación que realizamos nos permite sumar y tener un beneficio. En cualquier caso, dicho esto y ya para ir acabando quiero hacer una pequeña parte de consejos y reflexiones si estáis en una situación similar a la que yo he enseñado en este vídeo. Primera y muy clara que habéis visto cuando he tenido que liberar los bonos de juego y es que seguid estrictamente, leed muy bien todas las guías de las plataformas de match betting ya que detallan bien todo lo que tenemos que hacer pero a veces por ir con prisas o por creer que ya lo sabemos pues podemos cometer errores. Si los cometéis no pasa nada, aceptadlos, intentad corregirlo que no vuelva a pasar y ya está. Pero si no, para intentar evitarlos, leedos muy bien todas las guías porque están muy bien explicadas y si lo haces pues te evitarás cometer estos errores. Segundo, como digo, en esta primera fase de esta estrategia para poder llegar a ganar tanto dinero tenemos que ir poco a poco, sin prisa pero sin pausa pero en estos primeros pasos tenemos que ser muy conscientes de que seguramente vamos a poder realizar muy poquitas operaciones porque lo que estamos haciendo es ir sumando poco a poco. Como digo, esto va a ser una bola de nieve que cuantas más casas liberemos, cuantos más bonos de bienvenida hagamos más dinero vamos a tener y más opción a realizar más operaciones vamos a tener pero hay que ir poco a poco, con paciencia y sabiendo que lo bueno todavía está por llegar que esto es lo más complicado de todo el inicio. También deciros que utilicéis la plataforma que utilicéis todas tienen un profit tracker como en del Inhabet y te permite cada apuesta, cada bono, cada promoción que realizas anotarla para tener un control muy claro de todo lo que vas haciendo. Al principio parece sencillo tener todo en la cabeza lo que estamos haciendo, cuánto ganamos, cuánto perdemos pero a medida que vamos sumando operaciones es más complicado y si lo tenemos todo claro desde el principio, muchísimo mejor. Y por último también tener mucho cuidado con, a la hora de realizar una operación en una casa, tener siempre el dinero en Betfair Exchange para poder realizar la apuesta contraria antes de aceptar la apuesta porque si no podemos encontrarnos que en vez de tener un beneficio asegurado vamos a tener una pérdida asegurada. Así que muy importante antes de realizar cualquier operación tener muy claro el banco que tenemos repartido, cómo lo tenemos repartido y que podemos realizar ambas operaciones. Dicho esto, semana que viene, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues seguir como hasta ahora, revisaré las siguientes casas que tengo disponibles para poder liberar los bonos, me iré registrando y cuando tenga acceso a esos bonos lo que haré será liberarlos como he hecho con estas, como os he enseñado y seguir sumando poco a poco. Ya veréis que esto es exponencial y que en muy poquito tiempo en poquitas semanas, en poquito más de un mes ya vamos a estar disponibles para poder ir realizando muchas más operaciones y veréis como esto poco a poco empieza a hacerse mucho más grande y el beneficio que vamos obteniendo es mucho mayor. Y por mi parte solamente decirte que recuerdes que me ayudan muchísimo si me apoyas con un me gusta y si compartes el vídeo que en la descripción tienes más información sobre el reto y sobre cómo te puedo ayudar a ganar en este sector si todavía no lo consigues y por último que espero que la semana que viene vuelvas a estar aquí pendiente del reto para ayudarte a seguir ganando dentro de este sector. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.